El alcalde capitalino Jorge Miranda Castro giró instrucciones a la Secretaría de Servicios Públicos para darles mantenimiento a los panteones de la capital, de cara a las conmemoraciones de los días 1 y 2 de noviembre, esto con la intención de que las y los zacatecanos puedan visitar a sus difuntos cómodamente en los cementerios de la Purísima, Herrera y Jardines del Recuerdo. Miguel Ángel Félix, secretario de Servicios Públicos, aseveró que durante estos dos días es cuando hay mayor afluencia de personas en todo el año. Por ello, desde hace una semana y media, múltiples cuadrillas del departamento han pintado las bardas, limpiado los espacios y deshiervado alrededor de las tumbas. Asimismo, el secretario Félix informó que en el Panteón Jardines del Recuerdo, ubicado en La Escondida, hay alrededor de 5.535 cuerpos descansando, mientras que en los panteones de Herrera y La Purísima se encuentran más de 50.000, puntualizando que en estos dos últimos ya no hay más espacios disponibles salvo los lugares de las capillas ya establecidas. Además, recalcó que en atención a los múltiples denuncias ciudadanas se realizaron labores de bacheo en todo el trayecto que conduce al Panteón Jardines del Recuerdo, con el fin de evitar algún incidente automovilístico en las próximas fechas. Finalmente, el presidente Miranda Castro reiteró su compromiso con toda la ciudadanía y destacó que la presente administración continuará trabajando para consolidar a la capital de la transformación. Gracias. 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 Gracias.